El 11 de julio de 1991, el Monte Albán quedó sumido en la oscuridad durante casi siete minutos, mientras la sombra de la luna cruzaba el centro de México. La ciudad de La Barrotada se volvió extrañamente silenciosa, a medida que la luna cubría más y más el sol. Gradualmente, la oscuridad descendió sobre la cima de la montaña. En la totalidad se requerían cuernos y tambores para ahuyentar al jaguar celestial que se comía el sol y causaba el eclipse. Pronto el sol volvió a la cima de la montaña, pero el jaguar sigue aquí, trabado en la piedra. Está listo para saltar, esperando el próximo eclipse que amenace este lugar sagrado. El 8 de abril del 2024, el jaguar puede despertar nuevamente, mientras la luna proyecte su sombra sobre México. Los eclipses solares son muy raros en cualquier lugar de la Tierra. La alineación del sol, la luna y la Tierra deben ser exactas. La sombra de la luna debe estar en el lugar correcto y de la longitud correcta, el cambio más pequeño. La luna ligeramente por debajo o por encima del sol, va como resultado una sombra que pierde su ubicación o quizás la Tierra por completo. La luna es un pequeño mundo que orbita cerca de la Tierra, mientras que el sol es una estrella 400 veces más grande que la luna, pero 400 veces más lejos. Estos dos cuerpos son no más grandes en el cielo que una uña con tu mano extendida. Deben alinearse exactamente para que la sombra de la luna te cubra, provocando un raro eclipse solar total. El sol y la luna se encuentran frente a un cinturón de constelaciones llamado zodíaco. El camino de la luna se muestra en blanco. El sol está en amarillo con marcas hash. Sus caminos se cruzan dos veces al mes cuando la luna pasa por sus fases. Si el sol está en un nodo de cruce, entonces la luna puede pasar exactamente frente a él. Cuando eso suceda, la luna nueva oscura cubrirá parte o la totalidad de la fotófera del sol. La sombra de la luna alcanzará una pequeña parte de la Tierra, provocando un eclipse solar. Desde la Tierra podemos ver los otros planetas. Júpiter y Urano están en Aries. Mercurio se encuentra cerca de Pisces. Venus y Neptuno también están en Pisces. Saturno y Marte se encuentran más allá, en Acuario. Los brillantes Júpiter y Venus serán fáciles de ver durante la totalidad, cuando la luna cubra al sol y el cielo esté oscuro. Cada 223 meses, las alineaciones del sol, la luna y la Tierra se repiten en un patrón llamado Ciclo de Saros. El eclipse solar sobre Monte Albán en 1991 regresó 223 meses después en 2009, trayendo más de seis minutos de totalidad a China. En 2027, este ciclo de Saros provocará un eclipse que oscurecerá Egipto, pasando sobre Luxor, sitio del complejo del Templo de Karnak. El 12 de agosto del 2045, este ciclo regresa a América del Norte, lo que hace que la sombra de la luna cruce los Estados Unidos. Un ciclo de Saros también predice eclipses lunares, porque a menudo ocurren dos semanas antes o dos semanas después de un eclipse solar. La geometría es sencilla, aunque debemos reducir la enorme escala de distancia para que quepa nuestra cúpula. En un eclipse solar, la luna proyecta una sombra sobre la Tierra, pero solo sobre una pequeña parte de nuestro planeta. Dos semanas después, el camino de la luna se cruza con el del sol en luna llena. En este momento, la Tierra proyecta su sombra sobre la luna. Las personas que viven en el lado de la Tierra que mira hacia la luna la verán moverse a través de la sombra de la Tierra. Cuando la luna se encuentra completamente dentro de la sombra, se vuelve roja y a menudo se la llama luna de sangre. El color proviene de la luz roja dispersada en la sombra de la Tierra por su atmósfera. El tono de rojo se ve afectado por las nubes y el polvo de la Tierra. En un eclipse lunar, la luna se mueve lentamente hacia la sombra de la Tierra. Debido a que la Tierra tiene una atmósfera, el borde de la sombra es suave. Después de aproximadamente una hora, la luna está completamente dentro de la sombra. Está iluminada únicamente por la luz curvada en la sombra por la atmósfera de la Tierra, por los colores naranja y rojo que vemos a lo largo del horizonte, justo después de la puesta del sol. Todos en el lado nocturno de la Tierra pueden ver un eclipse lunar. Por esta razón, más personas observan eclipses lunares que solares. ¿Pero qué verían los astronautas en la luna durante un eclipse lunar en la Tierra? En el cielo, la Tierra cubriría lentamente al sol durante una hora. A medida que se acerque la totalidad, la superficie de la luna se oscurecería en tonos cada vez más profundos de naranja y rojo. La Tierra eclipsando al sol sería singularmente hermosa desde la superficie lunar. Nuestra luna es el segundo lugar donde algún día podríamos ver un eclipse solar. ¿Ocurren eclipses solares en otros mundos? Mercurio y Venus no tienen lunas, por lo que no hay oportunidad de ver eclipses desde estos planetas. Los planetas con lunas se encuentran más allá de la órbita de la Tierra. El planeta rojo Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, pero son muy pequeñas, diminutas en comparación con la luna de la Tierra. El rover Perseverance explora un antiguo cráter marciano llamado Gisero. Su cámara de alta resolución examina el terreno marciano y también puede fotografiar el sol. El 2 de abril del 2022, Perseverance estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, para capturar el cruce de Phobos con forma de papa frente al sol. Phobos mide solo 27 kilómetros de diámetro. La luna de la Tierra es 150 veces más grande. Cuando un objeto mucho más pequeño se mueve a través de un cuerpo más grande, como Phobos, cruzando el sol, lo llamamos tránsito, no eclipse. Júpiter tiene al menos 80 lunas, incluidas cuatro que son tan grandes o más grandes que la luna de la Tierra. Además, el sol parece solo una quinta parte de lo que es en el cielo de la Tierra. Hemos observado puntos negros en las nubes de Júpiter. Estas son las sombras proyectadas por las lunas más grandes de Júpiter. En este caso, las lunas no provocan un eclipse. Son mucho más grandes que el sol distante en el cielo de Júpiter. Cuando un objeto es mucho más grande que el objeto que cubre, llamamos al evento una ocultación, no un eclipse. Solo la Tierra tiene la luna del tamaño adecuado para cubrir el sol y crear eclipses dramáticos. Es muy inusual que un planeta interior como la Tierra tenga una luna compañera tan grande. Los planetas cercanos al sol deben competir con la gravedad del sol para capturar una luna, por lo que sus lunas tienden a ser pequeñas, pero no la de la Tierra. Retrocedamos más de 4.000 millones de años a una época en la que la Tierra no tenía luna. El joven sol trajo poco orden a su ingobernable sistema solar. Demasiados objetos compartían el mismo disco aplanado. Las rocas que chocaban se fusionaron en peñascos, montañas y luego en mundos. Otro planeta del tamaño de Marte se había formado en una órbita que cruzaba la de la Tierra. Una colisión era inevitable, solo era cuestión de tiempo. El universo siempre ha tenido mucho tiempo. El universo siempre ha tenido mucho tiempo. Gradualmente, la vida llevada por las mareas subió del mar a la Tierra. Con el tiempo, las criaturas aprendieron a observar y registrar los movimientos del sol y la luna en lo alto. Sin esta colisión, la Tierra no tendría luna ni eclipses y tal vez tampoco vida inteligente para observarlos y predecirlos. Los eclipses nos dieron nuestras primeras vistas de la atmósfera en capas del sol. En los últimos segundos antes de la totalidad, un delgado sol creciente se rompe repentinamente en una cadena de perlas, luz que atraviesa valles a lo largo del limbo de la luna. Los últimos rayos de la brillante fotósfera producen un anillo de diamantes cuando el disco solar desaparece detrás de la luna. Ahora vemos la atmósfera superior, mucho más tenue del sol, llamada cromósfera, y la corona. Los gases rojos que brillan intensamente, vistos a lo largo del limbo del sol durante la totalidad, pertenecen a erupciones gigantescas en la atmósfera del sol. Aquí los gases ionizados se elevan a lo largo de arcos en el campo magnético del sol y vuelven a caer, aún atrapados por la gravedad del sol. Las líneas del campo magnético del sol se enredan y tuercen lo suficiente como para romperse, enviando corrientes de gases calientes al espacio en una eyección de masa coronal o CME. Si el momento es el adecuado, los observadores podrían fotografiar una CME durante la totalidad. La magnetósfera de la Tierra redirige la mayoría de las partículas y protege la superficie debajo. La comprensión de esta conexión entre el sol y la Tierra comenzó con las observaciones de la atmósfera superior del sol durante los eclipses solares totales. El primer dibujo de un eclipse solar puede remontarse a Irlanda hace más de 5.000 años. En 1865, los arqueólogos excavaron montículos llamados Mojones cerca de la ciudad moderna de Dublín. Este montículo, llamado Kern L, es famoso por un dibujo especial tallado en su pared interior de piedra. Este dibujo puede ser la primera imagen registrada de un eclipse solar, fechado el 30 de noviembre de 3340 a.C. Hace al menos 4.000 años, los astrónomos chinos construyeron observatorios para observar, registrar y predecir eventos celestes como eclipses. Las predicciones confirmaron la exactitud del calendario chino. Cuenta la leyenda que Xi Hou, el astrónomo imperial oficial, no pudo predecir un eclipse solar. Por su grave error, el emperador le quitó la cabeza. Hace más de 2.500 años, las civilizaciones del este del Mediterráneo inventaron modelos del sistema solar para predecir alineaciones en el cielo. La palabra eclipse proviene de la palabra griega que significa desaparición y abandono. Babilonios, griegos y romanos consideraban los eclipses como presagios que debían predecirse y temerse. Un modelo físico de su ciencia de los eclipses ha sobrevivido en un mecanismo físico que una vez estuvo a bordo de un barco que navegaba desde Asia Menor hasta la antigua Grecia. Este barco se hundió frente a la costa de Antiquitera, una pequeña isla entre Grecia y Creta. En 1901, los buzos que buscaban entre los restos del naufragio encontraron restos de este modelo llamado mecanismo de Antiquitera. Es la computadora analógica conocida más antigua del mundo, creada hace más de 2.000 años. Los buzos recuperaron 82 piezas del mecanismo que contenía 35 engranajes y 7 indicadores de esfera. Con todos los engranajes ideales en su lugar, el mecanismo de Antiquitera podía predecir las posiciones de los planetas en el cielo, las fases lunares y los eclipses en décadas futuras. El engranaje más grande mide poco menos de 13 centímetros de ancho con 223 dientes, el número de meses en el ciclo de eclipses de Saros. El dial izquierdo en la parte posterior identifica las fases lunares. El dial derecho predice eclipses solares y lunares según el ciclo de Saros. Los engranajes conectan los diales traseros con la pantalla en el frente. La gran esfera frontal muestra la fecha en el calendario solar, así como las posiciones del Sol, la Luna y los planetas visibles. Antes del Renacimiento, la gente creía que la Tierra era el centro del sistema solar. Los astrónomos movieron el Sol al centro con planetas en órbita que tenían lunas en órbita. Entonces pudieron predecir eclipses con gran precisión. Una vez que Galileo dirigió su telescopio recién inventado hacia los cielos, los astrónomos tuvieron la herramienta que necesitaban para estudiar los detalles de la Luna y el Sol, especialmente durante los eclipses. Con las leyes del movimiento y la gravedad, los astrónomos podrían hacer predicciones de eclipses solares para un lugar específico en cualquier parte de la Tierra. La gente ya no temía los eclipses. En cambio, comenzaron a acudir en masa a lugares donde podían presenciar este asombroso evento en persona. El 29 de julio de 1878, los periódicos informaron a los estadounidenses sobre un próximo eclipse solar total. La trayectoria del eclipse se extendió desde Idaho hasta el Golfo de México. La primera expedición de eclipses exclusivamente femenina de la Universidad de Bazar documentó serpentinas coronales en su totalidad. Otros astrónomos trajeron telescopios de gran aumento para buscar el misterioso planeta vulcano que había sido predicho dentro de la órbita de Mercurio. El gran inventor Thomas Edison llegó con su nuevo dispositivo para medir la temperatura de la corona del sol a 150 millones de kilómetros de distancia. Él instaló su equipo sensible en lo que resultó ser un gallinero. La oscuridad de la totalidad hizo que las gallinas volvieran a casa a dormir. Tuvo poca dificultad para documentar a los pollos en pánico, pero menos se excitó al medir la temperatura de la corona del sol. Si el invento de Edison hubiera funcionado, podría haber descubierto que los gases en la corona son extremadamente calientes, mucho más calientes que el sol visible. Diferentes gases en la corona del sol brillan en diferentes colores, alcanzando temperaturas de millones de grados. Descubrimientos como este pertenecen a eclipses posteriores. Este eclipse de 1878 es la última vez que Texas experimentaría la totalidad hasta el gran eclipse solar del 2024. En el eclipse de 1878, los astrónomos no encontraron el escurridizo planeta vulcano. Se preguntaron si realmente existía en absoluto. Más de 20 años después, los científicos determinaron que el extraño comportamiento de Mercurio es el resultado de un pozo de gravedad que dobla el espacio alrededor del sol. La teoría de la relatividad de Einstein predijo tal efecto de la gravedad. Esta curvatura del espacio también debería afectar a la luz de las estrellas que pasa cerca del sol. Para probar la teoría de Einstein, los astrónomos viajaron a América del Sur el 29 de mayo de 1919. Trajeron poderosos telescopios para fotografiar las estrellas cercanas al sol durante el eclipse solar. Estas estrellas serían visibles cerca del sol solo durante la totalidad. Los astrónomos documentaron la posición de dos estrellas marcadas con círculos rojos. La gravedad del sol definitivamente había cambiado sus ubicaciones aparentes, tal como lo predijo la teoría de la relatividad general de Einstein. Los anillos azules muestran las verdaderas posiciones de las estrellas. En 2017, el Museo de Ciencias Naturales de Houston recibió a más de 250 tejanos en Casper, Wyoming para observar un eclipse solar total. Sus técnicas de observación de eclipses son una guía sobre cómo puede observar el eclipse de 2024. Las gafas para eclipses y las tarjetas de visualización utilizan un material de filtro para bloquear más del 99,9% de la luz solar. Se requieren antes y después de la totalidad. Un agujero de alfiler actúa como una lente, proyectando una imagen diminuta del sol eclipsado. Los grupos de agujeros de alfiler crean patrones interesantes en cualquier superficie. Los observadores probaron coladores, galletas, botones e incluso sombreros de paja para crear el mejor collage de pequeños eclipses. Los binoculares y los telescopios proyectan una imagen mucho más grande del eclipse en una tarjeta pantalla translúcida para que los observadores la fotografíen. A menudo un grupo de manchas solares oscuras será visible. El mismo material que se usa para hacer anteojos y tarjetas para eclipses se puede colocar en las lentes frontales de binoculares y telescopios para permitir que los visitantes vean una imagen más grande del sol eclipsado. Estos filtros solo se eliminan durante la totalidad. Los telescopios de gran aumento y los teleobjetivos deben ajustarse constantemente a medida que la Tierra gira bajo la sombra de la Luna. Los trípodes resistentes que pueden seguir al Sol funcionan mejor. Estas técnicas de observación de eclipses funcionan para cualquier eclipse, incluido el eclipse anular del 14 de octubre del 2023 y el eclipse total del 8 de abril del 2024. El camino para el eclipse solar anular del 14 de octubre del 2023 se extiende de oeste a este a través de Estados Unidos, luego hacia América Central y del Sur. La alineación del Sol, la Luna y la Tierra es la misma para eclipses solares anulares y totales, pero el tamaño de la Luna en el cielo sí cambia. Depende de la distancia de la Luna a la Tierra. Cuando la Luna está más alejada de la Tierra, es demasiado pequeña en el cielo para cubrir el Sol, deja un anillo o anillo de luz solar en el punto medio del eclipse. Menos de seis meses después, un segundo eclipse solar cruza los Estados Unidos, el primer eclipse solar total que llega a Texas en más de 140 años. El 8 de abril de 2024, todos en los Estados Unidos continentales estarán en la línea central para ver al menos un eclipse de Sol parcial. El camino se extiende desde México a través de Texas y otros 14 estados y luego hacia Canadá. La sombra de la Luna llega primero a Tierra en Mazatlán en la costa del Pacífico de México. El eclipse entra en Texas en Eagle Pass, luego cruza San Antonio, Kerrville, Austin, Waco, Dallas y Fort Worth. La sombra de la Luna cae sobre Little Rock y luego sobre Indianápolis. Su camino se extiende al este del Lago Superior y al Lago Michigan, cruzando Cleveland y Buffalo. En Canadá, el eclipse toca Montreal y llega al Atlántico en Gender, en Terranova. Se estima que más de 30 millones de personas se encuentran en este camino de totalidad. Un timelapse de ojo de pez captura a los texanos experimentando el eclipse solar de 2017. Se pusieron sus anteojos cuando comenzó el eclipse. Durante la primera hora, poco cambió sobre el terreno. La gente tomó una foto o dos con filtros solares que cubrían el frente de las lentes de sus cámaras. El nivel de luz descendía minuto a minuto y las sombras se hacían más nítidas. Los animales se prepararon para la noche. Los colores amarillo y naranja del crepúsculo rodeaban el horizonte. Este no era un día y una noche normales. El cielo estaba oscuro al oeste y azul al este. La luz del día se sentía descolorida, diferente. La totalidad estaba cerca. Luego, el último rayo de luz solar abandonó el cielo y apareció la magnífica corona del sol, rodeando la luna oscura. Pronto la totalidad terminó y volvió el sol. Los observadores se quedaron asombrados. Se acabó y fue inolvidable. Cada ubicación tiene un tiempo de eclipse diferente a medida que la sombra cruza los Estados Unidos. Estos son los tiempos para Hill Country de Central Texas. 12.15 horas trae el primer contacto. La luna nueva oscura ha llegado al sol. Durante casi una hora, la luna se mueve lentamente sobre el sol. Un disco negro que cubre la brillante fotósfera del sol. Al principio, los espectadores no pueden detectar la pérdida de luz solar. Luego, unos 15 minutos antes de la totalidad, los cambios comienzan a ocurrir rápidamente. En el segundo contacto, 1.32 pm, la fotósfera del sol desaparece detrás de la luna. Luego, la totalidad comienza con la corona fluyendo hacia afuera y el crepúsculo en la tierra debajo. A la 1.36, finaliza la totalidad, marcando el tercer contacto. 2.55 trae el cuarto contacto, el momento en que la luna sale del sol. Después de 2 horas y 40 minutos, el eclipse termina. Debemos esperar 21 años más para ver la próxima totalidad cruzando los Estados Unidos. En una escala de tiempo más larga, la luna se está alejando lentamente de la tierra. En más de 100 millones de años, la luna ya no podrá cubrir el disco del sol. Entonces, nadie en la tierra volverá a ver la magia de un eclipse solar total. La experiencia celestial del 8 de abril de 2024 es maravillosa, rara y fugaz. Un momento especial para compartir en el tiempo cósmico, en un planeta especial, con una luna muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!